bueno iniciamos un vídeo más de aventura gsb aquí vamos a la pesca están preparadas las bichas viene la paloma la catherine norma está ya con máscara dice máscara de que en el cayuco manda las cosas y nosotros y 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 permiso hay aves recto y y y no allá va a salir pues y y aquí está la manada y 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 que kilos va a pasar dijo y 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 la matata pues y y y y y y y pero no trajeron tortillas y 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 ya no cruzamos ya no vamos a ver y 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 la chata La chelta oigo que... La chelta, la hermana de aquella. Mi hermano de Chubo. ¿Qué tal? La chelta. Mira, pues bueno. Oye, ya. Un gran volado, me metió. Me agarran trapas. La chelta. Veo que había por Caterin. Mire cuánto agarramos. Caterin, que era mujer y yo sigo bien pillando. Mire cuánto agarramos con la norma. He agarrado más yo, eh. Con la norma, y la norma ni uno agarró. Escucha, vayamos. Que como. Muele el palo. Muele el palo. Muele el palo. Mire, quítame. Ya, ya vamos a mover. ¿Dónde está? Allí lo tiré. Ay, me saltó la puya. Si tienen puyita, va. Ay, anda, mire. Allí están brincando. Ya me lo vimos. Ya se lo tiraron a los muñeces. Muele el palo. Diablo. Tenía cueva. Tenía cueva. Amor, mire, mire. Te cuida, mire. Échalo de una cuchillita. ¿Qué entero? No, no, no. ¿Vas a creer que Micho... ¿Qué no era esto? Yo era el agua que adentro. Mirá, la cara tiene la traía y ya. ¿Vas a querer jugo? ¿Ah? ¿Vas a querer jugo eso? No, no. Ay, diablo, quiero que le damos la bruja. Las nalgas, pues. Ya. Perdón. Ya. ¡Gracias!